Peleó la buena batalla y se despidió como un gran héroe. Luis Quiñones recibió los mejores honores en vida y ahora que cumplió su voluntad como deportista en la tierra, cierra el capítulo de su vida a los 25 años de edad. Familiares y amigos lo acompañan hasta el final. Sigue recibiendo, aún estando sin vida, muestras de gratitud y de exaltación por convertirse en un joven luchador que hasta el último momento de su vida intentó regresar para disputar sus nuevos títulos. Ahora queda la marca de un barranqueño que inspiró a través del boxeo el compromiso del deber cumplido. Se apagó la luz física de Luis Quiñones, pero esperan sus más cercanos sean recordado como el hombre valiente que defendió su natal ciudad en los diferentes rins de boxeo del país. Pasen su tumba.